El calendario que nosotros firmamos con la autoridad educativa marca que el último día de labores es el día viernes 15. En esa semana están ya las clausuras para educación básica y bueno, pues ahorita ya cada colectivo está organizando el cierre en los diferentes niveles educativos y pues yo creo que ahí ya la autoridad educativa tendrá que platicarlo con cada uno de sus supervisores, directores, cómo será ese cierre, si tienen algunas actividades programadas, algunas experiencias ahí que tengan que compartir, algunos trabajos, pues ya es decisión de los diferentes planteles organizar sus actividades de cierre. ¿No se adelantará por el tema de COVID? Bueno, por el momento no se ha hablado con la autoridad. Hay otros estados donde ya tomaron esa determinación, puesto que el número de contagios se ha incrementado. Hay estados donde ya determinaron que a partir del día de mañana será el último día de labores. Organizarán actividades a distancia para poder cerrar el ciclo. Aquí no lo hemos platicado todavía y bueno, también dependerá lo que determine la Secretaría de Salud a nivel local lo que en su momento la autoridad educativa tenga que platicarlo con ellos para que se tomaran otras determinaciones, pero hasta el día de hoy el calendario está marcado que el último día de labores es el día 15 de julio.